Mi truco es sacar de las cosas de contexto. Luego a poner de acuerdo cosas que normalmente chocarían. Hola, yo soy Judith Whitman, chief creator de Domestika y editor de libros de Tasche. Y vamos a visitar hoy el ilustrador Sergio Mora, aquí de Barcelona. En mi juego lo que a mí me gusta es hacer cócteles extraños. De repente un personaje que aparece en un cómic, de repente aparece como detalle en una decoración o en un cuadro. El universo va teniendo distintos soportes, distintos contextos y medios. Me parece que como tú ya tienes un lenguaje que es muy fuerte, es propia de tu pensamiento, de tus ideas. ¿Cómo fue la sensación de descubrir que hay mucha más gente que les gusta lo que haga? A mí me encanta. Cuando tú haces algo, esperas complacer. En el fondo, todo artista quiere ser complaciente. Otra cosa es que lo reconozcas o no. Tú, aunque hagas algo que sea muy transgresor, que pretendas tirar muros o romper prejuicios o algo, en el fondo quieres esa respuesta, quieres que funcione. Me quedé muy impresionado con la cantidad de libros que tú ya tienes en tu portfolio. Y vamos a hacer ahora un libro con los 100 de los mejores ilustradores. Tenemos ahí una lista de libros acá de ilustradores. Y tú tienes, creo que es la lista más grande. ¿Será que soy el más viejo de libros? Creo que no, creo que no. Yo empezó a hacer libros de niños primero, ¿no? Yo hacía libros raros para niños. Quiero decir, yo hacía libros pero no se vendían, se vendían muy pocos. Del 95 al 2000, cuando yo empezaba, no existía el concepto álbum ilustrado, novela gráfica que existe ahora. El libro infantil te permitía hacer una narración ilustrada toda página. Era una buena escuela para aprender y para cultirte. ¿Cómo es la combinación en tu trabajo de lo que es personal y lo que es comercial? Es lo mismo, en el fondo. Porque cuando alguien te viene a buscar, te viene a buscar por tu trabajo. Te viene a buscar por tu lenguaje personal. Su esencia. Claro, entonces ya están queriendo que pongas algo personal en ese trabajo. Porque si no le pones alma, ya no vas a estar tú. Me gusta trabajar por encargo porque si trabajas solo tus proyectos, tiendes a tener los mismos vicios. En cambio, cuando tienes encargos, a veces te ponen retos que te hacen evolucionar y aprender cosas. Te pone más creativo. A mí me parece más sano el combinar. El oficio te da después el arte. El arte yo creo que no se puede enseñar. Tienes como que encontrarlo, tienes que aprenderlo. Si te dicen lo que es el arte, ya te están dando la definición de algo que no se puede definir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!